Vamos a seguir con nuestro segundo gran tema o grupo de temas en esta asignatura de psicobiología y es sobre genética, epigenética y la importancia en la psicología, o podríamos decir que genética y epigenética conductual. Este es uno de los temas que más me gustan, es uno de los temas en los cuales he tenido la oportunidad de investigar, de publicar algunas cosas. Recientemente publiqué un artículo, creo que se los hago llegar, sobre la importancia de la interacción entre los genes y el ambiente, sobre el desarrollo socio-afectivo. Y también mi tesis de doctorado fue toda sobre genética e interacción en genética-ambiente, principalmente la interacción entre algunas variaciones del receptor de oxitocina, la interacción del receptor de oxitocina y cómo podría estar interactuando con las experiencias adversas durante la niñez, tales como maltrato y demás, para formar el desarrollo social o socio-emocional en la adolescencia. Muy bien, entonces comencemos a hablar un poquito sobre, primero, qué es la genética. Cuando hablamos de genética, muchachos, estamos hablando de una disciplina muy grande, de la biología. No hay un consenso exacto de qué deberían hacer todos los genetistas, pero a grosso modo los genetistas tratan de estudiar los genes, o mejor dicho, el material genético, el ADN, cómo este material que está en los cromosomas está relacionado con diferencias individuales, en términos de enfermedades, de funcionamiento, de rasgos corporales, intelectuales, comportamentales, pero también la genética trata de descubrir cuáles son los mecanismos, cómo funcionan estos genes, y cuáles serían los diferentes mecanismos por medio de los cuales se regulan los genes, y qué funciones tendrán estos genes dentro de las células, o dentro de los cuerpos, o dentro de los órganos, organismos, etc. Entonces, son grandes problemas con los cuales están involucrados los genetistas. Adicionalmente, también la genética es importante para saber la función de los genes, explicar las variaciones genéticas entre y dentro de las especies, y además poder estudiar, explicar, pero también controlar los factores de la herencia genética, y aquí yo les hago la salvedad de herencia genética, porque no todas las formas de herencia son genéticas. Hay una tendencia, principalmente en biología o en psicología, a pensar que toda la herencia es genética, ¿no? Herencia es todo lo que es transferido de una generación a otra generación. Cuando hablamos de herencia nos hablamos de eso, transferencias de una generación a otra generación. ¿Qué le pueden transferir los ancestros a sus descendientes? Les pueden transferir genes, pero también les pueden transferir cultura, le pueden transferir nichos, es decir, un ambiente, le puede transferir no solamente genes, sino marcas epigenéticas, o le puede transferir bacterias, o le puede transferir alimentos, una cantidad de cosas, sí, pautas de crianza. Entonces, no toda la herencia es genética, una fuente importante de herencia en los animales es la genética. ¿Sí? ¿Sí está claro esa diferenciación entre herencia y herencia genética? Sí, señor. ¿Y por qué es importante que sepamos de genética? Digan ustedes, pues que yo no me metí a estudiar psicología para estar hablando de ADN, de moléculas, o sea, sí, pues sí. Lo que pasa es que en la actualidad sabemos que gran parte de los, o una parte importante de los determinantes de la conducta humana tiene que ver con los genes. ¿Y por qué? Los genes lo que hacen es controlar cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las células de cada tejido, incluyendo el tejido del sistema nervioso, o las hormonas, o del intestino, como dijimos hace un momento. Si los genes controlan de forma importante, no todo, pero controlan de forma importante el funcionamiento del cuerpo, variaciones en los genes o en el funcionamiento genético, pues van a explicar de forma importante variaciones en el funcionamiento del cuerpo y por lo tanto variaciones en la conducta. Entonces, si queremos explicar adecuadamente la conducta y comprender por qué unas personas se comportan de una forma y otras se comportan de otra, y por qué hay familias en las cuales hay mayor riesgo de esquizofrenia, depresión, ansiedad, o por qué los hermanos se parecen o no se parecen, o tú te pareces o no a tus amigos, pues tenemos que saber un poquito de genética. ¿Listo? Hay una especialización de la genética que se conoce como genética de la conducta o genética conductual, ¿sí? Y la genética de la conducta o genética conductual, pues busca básicamente estudiar la forma como los genes influyen o explican parte del comportamiento, y entonces, por ejemplo, permite explicar las diferencias individuales. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué ustedes son, por ejemplo, de más ansiosos, más temerosos o de mal genio que sus hermanos o sus parejas. ¿Sí se lo han preguntado? ¿O por qué hay personas diferentes? ¿Por qué hay personas diferentes? ¿Por qué hay personas diferentes? Claro, profe. Ah, bueno. ¿Hay personas que van en la vida y nunca se preguntan nada? Pues deberíamos ver sus genes, porque es que nunca se preguntan nada. Bueno, pues no me lo va a explicar todos los genes, pero bueno. Entonces, también vemos que la genética, el comportamiento, la genética conductual, principalmente, bueno, sirve para estudiar diferencias individuales en diferentes rasgos psicológicos, usa muchísimo los estudios con gemelos. ¿Sí? ¿Por qué creen que los estudios con gemelos sean tan importantes en genética conductual? Nelson. Porque los gemelos han compartido tanta similitud en la... se dice así, en la secuencia de genes que ellos tienen, entonces es importante porque muestran comportamientos distintos, ¿no? Van a ser personas distintas. Sí, más o menos. Más o menos. Venga, a ver, ¿quién más tiene la manita levantada? Ahí seguía. Creo que María Paula, ahora que seguías ahí, sí. Sí, pues, lo que en la lectura lo mencionaron un poco y era que más que todo se usaban como los gemelos homocigóticos porque, pues, a nivel de ADN, pues, era igual en ambos, pero muchas veces la genética hacía que ya cuando estuvieran grandes tuvieran comportamientos distintos o, digamos, uno era mejor en la música y otro era mejor en los deportes. Entonces, pues, sí, estudiaban como el ambiente moldeaba a las personas que tenían el mismo ADN. Muy bien. Por eso. Entonces, tiene mucho que ver con eso. ¿Vas a decir algo más, Sofía Sánchez? ¿Vas a decir algo más, Sofía Sánchez Zambrano? ¡Ay, ve! No te escucho. Bueno. Entonces, pues, sí, van en esa línea y es que los gemelos monocigotos, digo, sí, monocigotos que vienen de un solo cigoto, de un solo óvulo y el mismo espermatozoide o vivitelinos que comparten la, univitelinos, digo, que comparten el mismo saco amniótico, o sea, los gemelos idénticos, no los mellizos, pues, tienen exactamente el mismo ADN, ¿no? Y al tener el mismo ADN, ¿sí? es posible tratar de llegar a estudiar qué tanto aporta la genética el tener genes similares y qué tanto está aportando el ambiente, ¿no? Porque supuestamente tienen ambientes diferentes. Aunque eso es relativo, porque, pues, tienen la misma familia, nacieron en la misma cultura, entonces, también tienen ciertas condiciones ambientales similares. Bueno, muy bien, la genética, la conducta, entonces, también me permita, o conductual, explicar en parte el desarrollo humano, por ejemplo, por qué hay mayor plasticidad durante la infancia, ¿sí? O por qué tenemos dos hemisferios y no un hemisferio y qué pasa con las personas que solo tienen un hemisferio y por qué tienen desórdenes tan graves o por qué, por ejemplo, las causas de algunas alteraciones que llevan a discapacidad intelectual o que llevan a dislexia o que llevan, ¿sí? Trastornos del neurodesarrollo o trastornos o enfermedades mentales como la depresión, la esquizofrenia, el Alzheimer, ¿sí? ¿Qué relación tiene con variaciones genéticas? Y también me permitiría, por ejemplo, explicar las diferencias entre poblaciones, por ejemplo, por qué las poblaciones asiáticas tienden a ser mucho más interdependientes y las poblaciones caucásicas tienden a ser mucho más independientes, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, con respecto a la genética y la noción de gen, yo no sé si estoy compartiendo acá la presentación o el escritorio, venga, para compartir solamente la presentación. Muy bien. Entonces, con respecto a la genética, pues, uno de los conceptos esenciales es la noción de gen, ¿sí? O sea, ¿qué es un gen? Y, pues, no hay respuesta única y universalmente aceptada sobre lo que es un gen, que es una vaina de las cosas que, no sé cómo así que los genetistas no saben que es un gen. Pues, así como los psicólogos no saben qué es la conducta o qué es la conducta. A ver, entonces, hay posturas, hay posiciones, ¿sí? Pero no hay un acuerdo entre todos los psicólogos sobre qué es y qué no es conducta. Ni hay un acuerdo entre todos los, entre todos los, por ejemplo, físicos sobre qué es y no es un átomo o sobre todos los genetistas sobre qué es y no es un gen, ¿sí? Claro, hay posturas y hay dos posturas grandes. Una postura mucho más estructuralista o una más funcional. Hay otras posturas también, unas más informáticas o algo así. La postura, unas evolutivas también. La postura estructural lo que nos pone manifiesto es que los genes serían un conjunto de cosas. ¿Un conjunto de qué cosas? Un conjunto de moléculas. Entonces, el gen sería un conjunto de moléculas biológicas, básicamente de ADN, que permite la síntesis de una proteína, básicamente, de una macromolécula llamada proteína o del ADN. Entonces, aquí, en la visión estructural, pues tenemos que los genes tendrían, si son un conjunto de ADN, pues debería tener un inicio y un fin, ¿no? O sea, uno diría, mire, de acá a acá, de este pedazo de ADN a este pedazo de ADN, tengo el gen X o el gen Y o el gen Z o cualquier gen, ¿no? pero eso no es tan así, porque muchos, o sea, el mismo, y debería producir una proteína, aunque no todos producen proteínas, pero eso no es tan así en esta visión estructural, porque pueden haber genes que tengan más o menos nucleótidos, o sea, la cantidad de nucleótidos y el inicio y el fin no me determinan el gen. Entonces, el gen parece que está determinado más en términos de la funcionalidad que tiene con otros genes y dentro de una célula o dentro de un tejido o dentro de un cuerpo, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que una suma de ADN. También el gen puede ser definido como una unidad de información, esto es una visión un poco más computacional y es que sería una entidad que mantiene la información para producir proteínas o para que la célula funcione o para producir un cuerpo, ¿sí? o un organismo, pero pues esa visión también es complicada, ¿no? porque no es exactamente información, o sea, cuando hablamos del código genético del ACGT no estamos hablando propiamente de un código informático independiente de la estructura que lo mantiene, entonces es mucho más difícil, también es mucho más complejo con eso, ¿no? No nos vamos a complicar nosotros, no somos genetistas ni somos, ni nos interesa hacer teorías genéticas, entonces, ¿con qué es y qué no es un gen? ¿Listo? Que eso dijémoslo a ellos. Simplemente, vamos a tener en consenso y como una definición de trabajo que el gen tiene que ver con porciones de ADN, grandes porciones de ADN que permiten en su mayoría, no todos, pero en su mayoría la síntesis de proteínas y que esas proteínas sirven para que las células trabajen o para que los tejidos funcionen, ¿sí? Entonces, básicamente, los genes regulan el funcionamiento de los tejidos a través de la síntesis de proteínas que se hace a partir del ADN. ¿Listo? Está un poco más clara esto, aunque también hay otras funciones de los genes, por ejemplo, como facilitar la transferencia de estas cadenas a través de las generaciones, básicamente, a través de la replicación del ADN, ¿sí? Y esto se hace a través de procesos de división celular y procesos también de división, pero puede ser dentro del mismo cuerpo o para la descendencia en términos de los gametos, ¿sí? Y hay genes que no sintetizan proteínas, ¿sí? Ni regulan la replicación del ADN, sino que regulan cómo deben otros genes funcionar. Bien. Hasta ahí, definición de trabajo más o menos sobre lo que vamos a entender por un gen, ¿no? Una cadena de nucleótidos llamado ADN que facilita la síntesis de proteínas para que los tejidos funcionen y en este caso nos interesa el sistema nervioso o las hormonas. Muy bien. Ahora, para entender muy bien la genética tenemos que partir de dónde están los genes. Los genes están en los cromosomas, ¿cierto? Entonces, en algo llamado cromatina. La cromatina sería la materia que compone los cromosomas. Los cromosomas están en el núcleo de las células, ¿sí? De todas las células eucariotas. Pues, en el cuerpo humano algunas no van a tener núcleo, como los glóbulos rojos, pero otras, la mayoría, sí tienen núcleo. Y cada célula comparte pares de cromosomas a excepción de los gametos, ¿no? De los óvulos y espermatozoides que solamente tienen la mitad, no tienen sino de un cromosoma. y eso, pues, por fines de reproducción, ya que no se dividen por mitosis, sino por meiosis, ¿sí? Bien, esas son clases de bachillerato que no nos vamos a retomar acá. Entonces, secundaria, educación secundaria. Entonces, la cromatina sería entonces esta, de lo que están compuestos los cromosomas, que en últimas es la suma de ADN más histonas, ácido de exocirro agonucleico y las histonas, ¿no? Y las histonas serían las proteínas que permiten la organización del ADN, como unos pequeños carretes en los cuales se enrolla el ADN, ¿sí? Básicamente, esas histonas se pueden pegar mucho entre ellas o estirar. Aquí las vemos, miren, estas bolitas serían las histonas, ¿sí? Y entre más despegadas estén, el gen puede expresarse mejor y entre menos pegada esté el gen puede, se silencia más. ¿A qué nos referemos con la expresión de los genes? Pues si la función de los genes es producir proteínas, pues un gen que está silenciado no produce proteínas. Y un gen que esté, pero hay diferentes ritmos, un gen que se esté expresando, hay diferentes tasas de expresión, hay genes que expresan más o menos, o sea, que producen más o menos proteínas. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos como todo esto cromosoma, ¿cierto? ¿Cómo se va desplegando? Nos vamos acercando, acá tenemos las histonas y en las histonas está enrolladito el ADN y el ADN está compuesto por nucleótidos, básicamente cuatro nucleótidos en una doble hélice denominados, bueno, pues son adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? es acá tenemos el gen y dentro de un gen, dentro de esta porción de cromatina, de ADN mejor dicho, hay miles de genes, o sea, un cromosoma contiene miles de genes, no un gen, un cromosoma contiene miles de genes, ¿sí? La mayor parte de los genes que tiene un cromosoma dentro de una célula están silenciados, ¿por qué? Los genes que se activan son los genes que esa célula necesita para funcionar, es lo que le da la identidad a una célula, la diferencia entre una célula del dedo gordo del pie, del cerebro, del ojo, del páncreas, es qué genes se están siendo, se están expresando y qué tipo de proteínas se están expresando, ¿no? Y eso, pues es la diferencia en términos de las células equipotenciales, células madres que pueden activar o no diferentes genes para irse diferenciando. en células más específicas. Entonces, parte del trabajo en epigenética también y en biología molecular o en ingeniería genética es poder devolver una célula a un estado en el que pueda activar cualquier gen para controlar qué tipo de órgano yo puedo producir. Muy bien. Dentro de los genes entonces tenemos regiones, la región donde se inicia a leer, entonces el gen para poderse expresar tiene que ser leído, o sea, cómo se produce una proteína. Una proteína se produce porque una enzima llega a leer el gen y a copiarlo, o sea, lo que hace es desabrochar la cremallera y copia un pedacito de la cremallera, ¿no? ¿Cómo? Lo va leyendo, como ustedes copian, lee y copia la enzima, ¿no? Ese pedacito donde se comienza la lectura se conoce como promotor y ahí se comienza a transcribir el gen. Mientras que la región que se transcribe, es decir, que se va a usar para producir la proteína se llama región codificante, ¿sí? Exones. Son los exones. Esto, el exón. Y la región que no sirve para producir proteína se llama intron. Es un gen, no todo el gen sirve para producir una proteína. El gen está compuesto por una región promotora, unos exones y unos intrones. ¿Sí? Y la mayor parte del ADN son intrones. En algún momento se le llamaba eso como genoma basura, que no se ve para nada. Actualmente se sabe que es muy importante para la regulación del funcionamiento genético. Bien. Aquí tenemos, entonces, cómo se está sintetizando una proteína. Entonces, las enzimas que van desglosando el ADN y van copiando una hebra, son dos hebras que componen la cremallera, y van copiando las letras que están en el, o los aminoácidos que están, o sea, va copiando, va replicando los aminoácidos que están en una de las hebras. ¿Sí? Aquí hay unas claves y es que las hebras están en, o sea, un ladito de la cremallera es complementario del otro, ¿no? O sea, es un espejo. Una hebra es un espejo de la otra. ¿Y cómo se forma ese espejo? La A siempre coincide con la T, la adenina con la timina y la timina con la adenina y la guanina con la citosina. Entonces, para toda A siempre va una T, para toda T siempre va una A, para toda G siempre va una C, para toda C siempre va una G. Entonces, yo conociendo solamente un lado del ADN puedo replicar el segundo y eso es lo que se hace para la división celular, para todo, ¿sí? O para la producción de proteínas. La síntesis de proteínas entonces se hace a través de dos procesos. El primero se llama transcripción y como su nombre lo dice es copiar literalmente una hebra del gen. Entonces, vemos que llega la enzima al promotor, comienza a leerlo y comienza a copiar un pedacito copiando el gen, ¿no? Entonces, donde hay una A, copia y pone una U, ¿sí? Aquí el truco es que la timina se va a reemplazar por uracilo, ¿sí? En la transcripción. Entonces, en la transcripción la timina se transforma en uracilo y entonces ya no tenemos dos hebras, tenemos una sola hebra, ¿sí? A esa molécula que está compuesta donde el lugar de la timina de T tengo U y donde no hay sino una sola hebra, no tengo dos hebras, se le conoce como ARN. Entonces, en el ARN la timina es uracilo, ¿sí? Como acá se muestra y la... y es solamente una hebra, no son dos. ARN, ácido ribonucleico. Y hay... y este... y esta hebra que sale de acá, esa que se copia, ese pedacito que se copió, tiene una función y es llevar un mensaje. ¿A quién se lo va a llevar? Se lo va a llevar al ribosoma que está fuera del núcleo, en el citoplasma, para que se produzca la proteína y por lo tanto sería un ARN mensajero, ¿sí? Pero van a haber otros ARN que no son mensajeros, que no son producidos acá, que tienen una I, que serían ARN de interferencia, que sería el de la epigenética. Bueno, ahora, fuera del núcleo, en el citoplasma, en el ribosoma, que está alojado dentro del retículo endoplasmático, vamos a tener, se va a producir, se va a hacer el otro proceso, que es la trans... ¿qué es la traducción? ¡Qué pena! Transcripción, traducción. En la traducción, que es como su nombre lo dice, es coger un código y transformarlo en otro código, ¿sí? Entonces, con un diccionario. Entonces, se toma esta cadena, este ARN mensajero y se va a transformar en una proteína y básicamente estas proteínas sirven para que las células funcionen, incluyendo las neuronas y las células de glía, pero nos interesa principalmente porque, y lo vamos a usar en todo el semestre de la clase, para explicar la producción de receptores de neurotransmisores, de neurotransmisores y de factores de desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces, los genes estarían controlando qué tantos neurotransmisores tenemos, cómo funcionan los neurotransmisores y cómo se desarrollan las neuronas y las células de glía y, por lo tanto, todo el desarrollo psicológico, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a jugar acá, a hacer rápidamente unos procesos de traducción y transcripción y ya en lo que nos queda, ¿sí? Déjenme y busco acá. Entonces, vamos a crear un código genético, ¿sí? Rápidamente. Entonces, acá, yo voy a tener acá la A, comenzamos, entonces, por ejemplo, que voy a tener C, 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 T, G, 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 T, A, C, C, T, A, A, T, C, T, A, C, C, Esto será una hebra del ADN. Bueno, ahora necesito alguien que me colabore haciendo la complementaria. Díctemela, por favor, ¿cómo sería? Yo, entonces sería la T, G, G, A, espérate, G, G, A, A, C, 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 A, T, G, G, W, G, A, T, T, A, G, A, E, sí, A, T, G, C. Bien, ustedes ahí están viendo cómo estoy yo traduciendo el, bueno, aquí construí el ADN. Ahora lo vamos a transcribir. Sí, este de acá la voy a formar en ARN mensajero. Alguien que me ayude, otra persona. Recuerden, cuando vean una A, lo cambian por una U. Yo te ayudo, profe. Dale. Entonces, bueno, A, C, C, U, C, esto, perdón, G, 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 U, A, C, C, U, A, A, U, C. La verdad es que me perdí. Íbamos, no sé si soy leónica, pero ya no me aparece como lo que te he dictado. Ah, ya. Listo, ahora sí, ya. Íbamos acá. Sí, listo. Entonces, C, C, U, la A, no, faltó la A, la A que está arriba, por una U, y la doble T, ¿no? Ok, entonces, doble T, C, ahora sí, U, A, C y G. Bien, acabamos de construir una hebra de ARN mensajero, ¿Sí? ¿Cómo le llama? Y este proceso va a ser el proceso de transcripción. Muy bien, ya son unos duros transcribiendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Traducción. ¿Cómo lo vamos a traducir? Entonces, vamos a usar este diccionario para hacer la traducción. ¿Sí? Y entonces, vamos a tomar este ARN mensajero y lo vamos a convertir en aminoácidos. Entonces, comenzamos en tripletas, en grupos de tres. Por ejemplo, la ACC, la vamos a buscar, ACC, esa se llama trionina. ¿Sí? Vamos a decir que la trionina es este cuadradito. ¿Sí? Listo. Ayúdenme. Entonces, ya hicimos los primeros tres. ¿Sí? Estos primeros tres. Listo. Los voy a ir colocando en rojo para saber. Sigamos con los otros tres. ¿Qué aminoácido es? U, 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 G, G. Profe, sería trito, pan, algo así. No, pero acá la embarré yo, que era lo que no quería. No, U, U, C, U, G, U, G, sería stop. Ese sería el aminoácido de parar. Esa es la clave para que debemos parar. Pero no porque si paramos acá no podemos hacer. Digamos que esto es una C. una C, sí. Espérate, sí. Ahora sí. C. Ahora sí, U, G, C. U, G, C. C, cisteína. Vamos a decir que la cisteína es este círculo. ¿Sí? ¿Cuál seguiría? Se llaman codones, ¿no? Las tripletas las vamos a llamar codones. G, U, A. La balina. U, balina, muy bien. Vamos a poner que el triángulo es la balina. ¿Sí? ¿Cuál sigue? Prolina. Acá. C, 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 U, prolina. Digamos que es este corazón. Otra tripleta. Asparagina. Asparagina. sí. Asparagina. Este solecito. ¿Cuál sigue? Leucina. Leucina. Y leucina va a ser esta nubecita. ¿Listo? Muy bien. Y digamos que acá viene el codón de parada. Y entonces ahí pararíamos de transcribir. Listo. Esto que vemos acá va a ser nuestro... Ay, no. No sirve así. Esto que vemos acá va a ser nuestra proteína. ¿Listo? Puede ser que eso sea un receptor de dopamina, por ejemplo. Un receptor para el neurotransmisor de dopamina. Entonces ahí tenemos la primera... Hicimos la síntesis de una proteína. Hicimos la expresión de un gen. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Cuál es un codón de parada y cuál es otro? El codón de parada... Recuerden que los codones son las tripletas, ¿no? Y... Cada codón sirve para sintetizar una... Aminoácidos. Y una proteína es el conjunto de aminoácidos. ¿Sí? Que tiene una función dentro de una célula. Darle el pigmento. Producir un neurotransmisor. Producir un receptor. Producir un receptor, etcétera. Que se desarrolle, que se mielinice, que se suicide la célula, etcétera. Pero esto no puede seguir transcribiendo para siempre. O sea, tiene que haber una clave para que deje de transcribir. Para que deje de... Digo, de traducir. Qué pena. No de transcribir, sino de traducir. Tiene que haber una señal para que el ribosoma pare. ¿Cuál es la señal para que el ribosoma pare? Cuando aparece una U, A, A. O U, A, G. Entonces, si yo acá tengo... Digamos que ahí en la traducción tenía U... No, perdón. Ahí. Ya le poncame. A, A. Es cuando tan pronto ese ribosoma encuentre estos tres aminoácidos. Él ya va a dejar de... Él sabe que ahí tiene que parar. Y ya deja de... Y corta. Y ahí se termina de... Y ahí ya se forma la proteína. ¿Sí? U, A, A. Lo vemos acá, el stop. ¿Listo, Nelson? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué hora es? Se nos acabó el tiempo. Tiny Sober.